¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este episodio nuevo de ¿Qué rollo con el Primo? Los saludos, compa Primo Núñez. Espero que estén teniendo una tarde muy bonita, un poco calurosa aquí en el sur de California. Se nos viene el calor ya tiene unos días, pero ojalá que la estén pasando bien. Bueno, pues hoy es 16 de mayo del 2023. Hoy se cumplen 31 años de la muerte de Chalino Sánchez. Así es, 31 años ya que murió el gran rey del corrido, Chalino Sánchez. Por aquí atrás de mí tengo un cuadro que ojalá que se pueda apreciar un poquito. Para la gente que no sabe de su historia, anteriormente hace unos 4 o 5 meses tal vez, subí otro video pues hablando un poquito de la historia, ¿no? Muy a mi manera, muy austero. Hablando de la historia de Chalino y para los nuevos seguidores que sé que se han estado por ahí acumulando, que gracias por suscribirse aquí a mi canal o a la gente que no vio ese video. Quise hacer hoy, este día que cumple un año más de fallecido Chalino, hacer un pequeño homenaje donde hablo un poquito de su historia. Es algo sencillo, es algo muy preparado a último minuto con algunas notas como ya es costumbre aquí en mis videos. Así que es con mucho respeto a su memoria, a la familia de él, ya que me imagino que ese día pues es especial, ¿no? Obviamente me imagino que todos los días lo recuerdan, pero hoy por ser uno que se cumple otro año más, me imagino que pues es especial también. Ok, pues para la gente que no sabía o no sabe la historia de Chalino, voy a compartir algunas notas que tengo por aquí, como les comento. Rosalino Sánchez Félix nació el día 30 de agosto del año 1960 en el rancho Las Flechas en Sinaloa, México. Si viviera, Chalino Sánchez actualmente tuviera 63 años de edad. Así que ya tuviera 63 años si Chalino viviera. Chalino tuvo como padre al señor Santos Sánchez y Cenorina Félix como su mamá. Tenía ocho hermanos. Se dice que el cuerpo sin vida de Rosalino Sánchez Félix fue encontrado con dos balazos en la nuca, dos balazos en la parte de atrás de la cabeza, con rastros de que fue torturado. O sea que fue una muerte muy, muy fea la que tuvo Chalino. Obviamente no hay muertes bonitas, pero las personas que mueren de esta manera me imagino que pues es algo, algo muy feo. Desgraciadamente eso le pasó a él y esto pasó a las orillas de, perdón, de las orillas de Culiacán. Se dice que a principios de 1980 comenzó a trabajar como coyote junto con su hermano Armando Sánchez y ese negocio terminó cuando matan a su hermano en 1984. O sea que sí, a los principios de los 80, 1980, se dedicó a cruzar gente. Estos comentarios que yo hago aquí es lo que está en internet. No son comentarios que salen míos o porque yo supe exactamente lo que él hacía. Eso simplemente está en internet. Lo digo con mucho respeto para que no vaya a haber alguna persona ofendida por algo de lo que yo estoy comentando aquí. Ok, todo eso es público, todo está en YouTube, en el internet en general. Bueno, continúo. En ese tiempo Chalino estuvo preso durante ocho meses y fue ahí donde comenzó a escribir sus corridos. O sea que mientras Chalino estuvo preso, ese tiempo me imagino que lo usó para escribir corridos. Y al regresar a Los Ángeles, donde él vivía después de llegar de Sinaloa, siguió escribiendo sus corridos a personas que lo solicitaban, ya que eran pues como admiradores de él, les gustaba mucho su música, su voz, y le pedían que les grabara corridos o que les hiciera corridos. Él lo hacía y como pago se dice que recibía dinero, joyas, armas y autos, entre otras cosas. Un comentario de Nacho Hernández. Nacho Hernández, para las personas que no sepan, es el acordeonista de Los Amables del Norte, grupo que tocó la mayor parte del tiempo con Chalino Sánchez. Bueno, comenta Nacho Hernández que cuando él conoció a Chalino, no le gustaba para nada su voz ni su forma de cantar. Y el primer cassette que escuchó fue el del sapo. Y también comenta que se tuvo que tragar sus propias palabras. Así con esas palabras lo dice Nacho. No me gustaba, odiaba su música, pero cuando escuché cantar el corrido de Tino Quintero, que por cierto también lo hizo Nacho Hernández, cuando lo escuchó se tuvo que tragar sus propias palabras. O sea que esa nota se me hizo interesante por ahí en el internet. Al principio no le gustaba nada, nada, la voz de Chalino a Nacho Hernández. Se dice que el día 15 de mayo de 1992 dio su último concierto en el Salón Bugambillas en la ciudad de Culiacán. O sea que el 15 de mayo fue cuando dio el último concierto. También se dice que al parecer todo era normal, como cualquier otro evento, hasta que a la mitad de la presentación le hacen llegar una nota. De hecho, ese video a lo mejor ya lo vieron ustedes. Y si no lo han visto, búsquenlo. Está pues interesante. Chalino Sánchez recibe un papel, una nota, con algo escrito obviamente, y no se sabe qué le dicen o qué decía esa nota, pero se ven en la cara de Chalino pues mucha preocupación. No sé si miedo, pero preocupación sí se le nota. Se limpia el sudor y por ahí se queda con la cara un poco pensativo. Lo que en lo personal se me hace a mí curioso, que después de que pasó eso, obviamente él supo sus razones y lo que hizo fue porque él quiso hacerlo. Pero a mí se me hace curioso cómo al recibir esa nota no dejó de cantar. Se hubiera resguardado con las autoridades ahí presentes. Me imagino que hubiera habido un poco más de ayuda en esa situación. Pero bueno, eso lo decimos la gente que no estuvimos ahí. Él le tocó estar en esa situación y él decidió lo que decidió porque él mismo lo quiso. Otra cosita también que en lo personal también se me hace un poco rara, por no decir una palabra que vaya a ofender a alguien. Después de terminar el evento, se fue de fiesta con algunas personas. Sí, o sea que al terminar el evento se dice, obviamente yo no estuve ahí, solamente es lo que se dice, que en vez de irse, pues no sé, a su casa o al hotel o a donde fuera, fue de fiesta. Él supo sus razones. Pero en ese transcurso, en ese trayecto de la carretera, fue cuando supuestamente una patrulla de la Judicial o de la Federal de México en esos años, no recuerdo cómo se llamaban, los interceptó y a las horas después fue que encontraron el cuerpo de Chalino pues ya muerto, obviamente, ya sin vida. Es algo triste lo que pasó con Chalino porque iba comenzando su carrera, a pesar de que en esos tiempos no había redes sociales, no había, pues, internet, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Comunicar su música. Este, él llegó a muchos, a muchas gentes. De hecho, hasta la fecha hay artistas que lo imitan, otros que no lo imitan, pero siguen la línea de Chalino y obviamente hay cantantes muy, muy buenos. El Chalinillo, ya no sé, el ranchero, Gamboa, el narquillo, todos, no digo que los imitan, no digo que imitan a Chalino, pero sí siguen la línea de Chalino y ellos mismos lo reconocen. Pero obviamente, pues, como Chalino, no hay ni va a haber otro. Este, alguien que le llegó, no quiero decir que le llegó, pero también supo marcar su propio estilo, aunque su voz parecida, como lo dice por ahí en una canción, Adán Sánchez, pues, Saúl Viera, Saúl Viera, el gavilancillo, pues, tuvo la voz parecida a Chalino, pero también marcó su estilo. Por algo, por algo esos dos artistas, pues, seguirán presentes durante mucho tiempo. Algo, otra nota que se me hizo curioso, que encontré por ahí en el internet, es de que Chalino solamente necesitó cinco años para cambiar el género regional mexicano por completo, ya que empezó a grabar en el 87 y obviamente, como lo mencioné, falleció en el 92, o sea que cinco años le bastaron a él para cambiar el regional mexicano por completo, marcar su estilo, marcar una nueva era en la música, en la música mexicana y pues ahí están los resultados. 31 años después, seguimos muchísima gente escuchando su música, sus corridos, generaciones nuevas, generaciones viejas, seguimos, seguimos escuchando su música y yo en lo personal, pues es de mis artistas favoritos y yo sé que como yo, hay mucha gente que le gusta mucho a Chalino. A Chalino Sánchez le sobrevivió su esposa Marisela Vallejo, su hija Cintia Sánchez y su hijo Adán Sánchez, que como muchos saben, falleció el 27 de marzo del 2004 también. Así que, pues esta es la historia de Chalino, obviamente es una pequeña porción en forma de homenaje de mi, no sé, a mi manera y de mi parte para el gran Chalino. No quería que pasara este día sin mencionar a Chalino Sánchez, hoy que se cumple un aniversario más de su muerte y hasta el cielo le mandamos un saludo a todos los que escuchamos su música y estoy seguro que pues no, no lo olvidaremos nunca tampoco nosotros. Así que, pues esto es todo por este video, solo quería compartir con ustedes esto, ojalá que se les haga un poquito interesante. Seguimos por ahí grabando poco a poquito para que el canal vaya creciendo. Si les gustó el video, denle por ahí un like, compártanlo, voy a seguir haciendo videos de diversos temas, como han visto la gente que me ha visto, estoy haciendo por ahí un podcast y videos de artistas que yo considero que tiene algo que aportar al canal, lo voy a estar haciendo, ya hice del Gavilancillo, ahorita le tocó a Chalino Sánchez este pequeño homenaje y pues bueno, vamos avanzando. Saludos a todos ustedes, que tengan una bonita tarde y estamos en contacto mediante las redes sociales. Hasta luego y un abrazo fuerte para ustedes.